La Asociación Solidaridad Intergeneracional, en colaboración con el Área de Igualdad y Políticas Sociales del Ayuntamiento de Nerva, pone en marcha un programa de acompañamiento a las personas mayores que viven solas, basado en acciones formativas sobre empoderamiento y buena vida. El taller formativo tiene una duración de 20 horas y está dirigido a personas mayores que desean conocer hábitos saludables y servicios específicos para la tercera edad, además de asesoramiento sobre entornos amigables para los mayores y hogar seguro, uso y manejo de tecnologías móviles, etc. Bueno, pues buenos días a todas, me alegra enormemente que seáis todas porque sabéis que me encanta trabajar con las mujeres sobre todo, también hubiera sido bueno que hubiera aparecido por aquí algún hombre, pero bueno, ahora mismo estamos aquí las que estamos, vamos a aprovechar este taller, que también me encanta su título porque es empoderamiento y buena edad, buena vida, y creo que las dos están muy relacionadas. Si sabéis un poco de qué viene la palabra empoderamiento, yo creo que es lo que Isabel os va a transmitir, que es daros ese poder. Sabemos todos que esta pandemia, aparte de traernos todos los problemas de salud y de tenernos como nos tienen, sí que es verdad que ya llevamos cerca de un año con este tema y a muchas mujeres, cuando me he reunido con ellas o me las encuentro, el tema psicológico le tienen un poquito tocadito. Ayer estuve también con un grupo de mujeres y realizaban eso, que están un poco de tener una vida social, todos los días a lo mejor en la calle, en sus asociaciones, en su vida social, pues tienen y tienen desde hace un año una vida completamente distinta. Y ya muchas de ellas, pues las veías en su actitud, ¿no? Entonces a mí me gustaría que Isabel, son grupos reducidos, si esto va bien y la gente quiere, pues bueno, podemos ir haciéndolo más continuo, pero sí que me gustaría que Isabel, que seguramente ya la conoceréis, es una profesional con una copa de un pino, os va a dar ese poder ver y afrontar los problemas también que esta pandemia nos ha traído a nivel psicológico y daros ese positivismo con el que hay que enfrentar estos problemas. Y bueno, desde el Ayuntamiento, pues daros la bienvenida tanto a la Asociación Solidaridad Intergeneracional, que siempre nos prestan su apoyo y su interés en nuestro pueblo. Y bueno, desde el Ayuntamiento ofreceros todas las herramientas que necesitéis para llevar lo mejor posible esta parte que también nos está dejando la pandemia. Así que cualquier cosa tenéis a disposición el Ayuntamiento, todas me conocéis perfectamente y estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis, ¿vale? Solidaridad Intergeneracional es una organización estatal de personas mayores y familiares en la que participan personas de todas las edades, con diversidad funcional o discapacidad, dependencia y familiares. Cuenta con implantación estatal y presta servicios integrales en el medio rural a estas personas y apoyo a sus cuidadores. Buenos días a todos. Nada, deciros que Solidaridad Intergeneracional es una asociación de personas mayores, que ofrece muchísimos servicios, entre ellos cuatro programas. Estamos todavía con los programas del 2020 y nada, vamos a hacer hincapié en Nerva en el programa Cuenta Conmigo, que es para personas que se sientan solas o simplemente que vivan solas. ¿Para qué? Pues para aumentar su calidad de vida, para mejorarla. Y aquí hemos puesto en marcha un curso que se llama Un Taller para Personas Mayores, mayores de 55 años, que se llama Empoderamiento y Buena Vida. Empoderamiento y Buena Vida significa dotarle de poder a aquellas personas que se sientan solas, que no sepan qué hacer, darles rienda a su vida. Nuestro objetivo simplemente es mejorar la calidad de vida, como hemos dicho, y el curso empezará hoy y acabará el 31 de marzo. Estará repartido en 20 horas, dos días a la semana y a partir de aquí se establecerán grupos, digamos, vecinales, redes vecinales o un envejecimiento activo intergeneracional. La solidaridad entre las generaciones ha de seguir siendo un eje fundamental en el que continuar apoyándose cuando se viven situaciones de dificultad y se precisan servicios específicos y prestaciones adaptadas a las necesidades de atención social. Y por ello se organizan y apoyan a través de esta entidad.